Lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo caso de violencia hacia la mujer. Ocurrió en Santa Cruz, un hombre agarró a patadas y empujones a su novia. Llegó la FELCV hasta el lugar donde ocurrió este hecho. A ver, vamos a consultar qué se ha podido lograr. Señores, ¿cómo están? Señores, un minutito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me quedé esperando. ¿Qué pasó? ¿Vino la policía? Sí, han venido la policía a hacer seguimiento al caso. Bueno, entonces se les agradece también a ellos por venir de forma voluntaria a presentar la denuncia correspondiente al muchacho. ¿Qué me dijeron los policías? Bueno, ya sacaron los datos. Han hecho prácticamente, han salido muchas personas del condominio a testiguar. Las mujeres por lo menos, ¿no? Y como testigo para acreditar de todo lo que ha sucedido. ¿Ya hay una denuncia formal entonces sentado? Sí, sí, hay una denuncia formal. ¿Y el acento o es de oficio? Es de oficio y aparte están apareciendo los familiares también de la chica y ahora están haciendo también, no sé si se volverá a hacer otra contra la denuncia, pero ya están apareciendo los familiares para darle el apoyo correspondiente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué así? ¿Qué así? ¿Qué? 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 ¿Tocaron la puerta y no salió nadie? No, no sale nadie. Seguramente no va a salir nadie, ¿no? Porque desde la mañana está aquí la prensa. Pero sí, ya tenemos entendido que dice que el muchacho trabaja en la alcaldía, ¿no? Entonces... ¿Saben en qué secretaría, qué funciones tiene? No sé, solamente no. Dentro de los opinólogos que salen en el Face, que son muchísimos, dice que trabaja ahí y bueno, van a... Supongo que lo van a sancionar también porque nadie pone a ese tipo de gente a trabajar así, ¿no? El hecho ocurrió fuera de este condominio. Estamos en la avenida Alemana, casi cuarto anillo. Y después de realizar algunas investigaciones, logramos descubrir que el joven que agredió a su pareja justo aquí fuera, vive tan solo unas cuantas casas más adelante. Ya la policía incluso fue a tratar de hablar con él, tocaron la puerta, pero no salió nadie. Y conocemos también que la joven que fue agredida también vive con el ahí. Usted lo acaba de ver, vive con su agresor. No importa si estaba ebrio, no importa si estaba furioso, pasó un mal momento. Agresión, maltrato es maltrato. Y lo que acabamos de ver es clarito. Joaquín Luna, ¿qué dice la víctima? ¿Va a denunciar? ¿Ha denunciado o no? María, buenos días. Buenos días, amigos del país. Estoy con el papá de la víctima. La víctima se encuentra muy afectada psicológicamente, por lo cual nos ha pedido que podamos hablar solo con el papá. ¿En qué circunstancia ocurre este hecho? La joven, de 23 años, le dice a su novio, quiero retornar a mi casa porque ya es tarde. La circulación permitida en nuestra capital, Cruzeñas, hasta las 12 de la medianoche. Eran entonces cerca de las 11 y ocurre una discusión. La joven sale al vehículo y en esa situación desencadena estos hechos violentos que ha sufrido su hija, lamentablemente, señor. Buenos días. ¿Cómo se entera usted? Recibe una llamada telefónica, ve el video, ¿cómo descubre? Buenos días, buenos días. Gracias por la solidaridad, por preocuparse por este caso, por denunciarlo y hacerlo público. Yo me entero por un video, viendo la cinta horrorosa, lo cual, digamos, como le digo, la pude ver una sola vez para saber qué pasó, después no soporto verlo. Este señor, acostumbrado a beber, borracho, conocido por ingerir bebidas más de lo normal, hasta el estado de la embriaguez, entonces, se molesta cuando mi hijita le sugiere retirarse, que ya era hora, que ya la circulación estaba llegando, eran casi las 12, a su límite, entonces, en ese momento el señor este hace caso omiso, no le hace caso. Entonces, ella decide descansar en el vehículo. Él se queda, se queda en el lugar bebiendo, siguiendo con su bebida, y alguien les comunica que hay una patrulla en el sector, pero esa patrulla fue ocasionalmente que llegó a hacer el recorrido habitual, ya era pasado a las 12, entonces... ¿Y ellos salen al vehículo? Y ellos de recién salen al vehículo, pero mi hija ya había estado antes descansando dentro del vehículo, mientras él seguía en la mesa con la cerveza, en el lugar del cumpleaños. Pero como alguien alerta que hay una patrulla, que casualmente, como lo repito, estaba ahí, nadie llamó nada, él le recién toma conciencia, y dice, bueno... Y se confunde, yo creo, pensaron que vinieron a él, que estaban borrachos, que alguien denunció. Entonces, interpreta todo eso, incluso pensando que mi hija lo hizo. Es contraproducente para ellos, si ella lo hagan ahí. ¿La lleva su hija en el vehículo hasta dónde? ¿Hasta qué parte? La lleva a mi hija, la transporta a mi hija, él manejando en el estado de ebriedad, la lleva al sector de su domicilio. Porque el hombre es el hombre, porque todo este incidente que usted ve en el video, sucede al frente de su casa, al pie de su puerta de su casa. Por eso que los vecinos, todos los vecinos, lo conocen y salen a pedirle por favor que no haga escándalo. ¿Qué palabras dice su hija en ese momento cuando recibe la agresión física, psicológica, le contó su hija? Sí, 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 claro que sí. Mi hijita solamente le pidió por favor que se calme. Esa fue la única defensa. Joaquín. Y si usted, ahí es donde... Bania, perdón, perdón. Bania, adelante. Queremos saber si esta muchacha ha denunciado primero. Y si es la primera vez o ya hubo, hubo más veces que la agredieron. Claro que sí. Ya denunció su hija en la FELCV esta agresión. Exactamente, en la FELCV estuvimos ayer, hasta cerca de las 6 de la tarde. ¿Y la primera agresión que sufre por parte de su enamorado? Alguien, usted sabe que los hijos a veces no le comentan por temor, por... Tengo que hacer la evaluación psicológica para ver si es que no la tiene amedrentada, si es que esto ha sucedido antes, pero me he enterado que ella ha sufrido en diferentes ocasiones anteriormente, desde recién. Usted sabe cuando pasa... Que ha callado. Que ha callado. Por eso que tengo que hacerle una evaluación psicológica, física obviamente, también para darle un informe de lo que ha sucedido ayer. ¿Usted sabe del agresor a qué nombre corresponde, a qué se dedica? Este sujeto lleva el nombre de Diego Peña Lobo, ¿no? Este sujeto que hasta ahora anda suelto. Entonces, él se dedica, es un empleado público, trabaja en la alcaldía. Ahí con ese nombre lo podrían ubicar y contatar que si realmente... ¿La policía ya lo está buscando a él? ¿Ya la investigación ya está en curso? Exactamente, exactamente. Tengo yo la información justamente ayer de la misma oficial que yo asenté la denuncia, que ella estuvo en el lugar, se personaron a las 4 de la tarde, pero nadie salió a la puerta. Mania, si usted me permite consultarle al papá de la víctima, ¿qué reacción tuvo? ¿Qué reacción manifestó al momento de ver el video, como usted dice, que fue una sola vez que lo miró y ya no quiso verlo más? La verdad que es de terror, es terrorífico lo que yo he sentido, verla a mi hijita. Primera vez que veo a mi hija que es un sujeto, la golpea tan vilmente, tan cobardemente, con los brazos abajo, a una niña de 23 años, a una mujercita delgadita, y él, un borracho grandote, panzón, grandote... ¿No lo podía creer usted lo que estaba viendo? No lo podía creer, no lo podía creer. En mis tiempos y en otros tiempos eso se arreglaban de otra forma. ¿Sabe qué? A mí me han tenido que detener, porque yo creo que, bueno, debe ser como cualquier padre. ¿Indignado? Indignado, indignado, indignado. Con el que se me oponga al frente, a que yo llegue a él, yo tendría que hacer algo. ¿Ya? Me han tenido que quedar calmantes para poder controlarme, porque, como le digo, estoy en shock todavía. Si usted está así, me imagino que su hija no pudo dormir, de repente estas imágenes se repiten en la mente de ella. Exactamente, ella lloró todo el día, amaneció con los ojos hinchados, ella no quiso comer, ella estaba triste, ella estaba aterrorizada, ella estaba atemorizada, ella estaba afectada, en todos los sentidos que usted quise. La solidaridad, señor, vamos a hacerle seguimiento a este caso, desde la red Bolivisión, Bania, siempre en contra de la violencia hacia la familia y hacia la mujer. Claro, entendemos la indignación, la impotencia de él como papá al ver estas imágenes. Póngase en su lugar, usted como padre, si se enteraría usted que su hija está siendo agredida, maltratada, o tal vez lo está haciendo y usted no sabe, esté pendiente, esté atento, alerta, por favor, porque la violencia contra la mujer, contra los niños continúa y este flagelo no se detiene. Gracias, Joaquín, por todos los detalles. Continuamos.